Música Soy Indira Webb y mi seña es esta. Les doy la más cordial bienvenida a un encuentro más de su programa Mi Seña, Tu Seña. El día de hoy vamos a aprender cómo se dicen en lenguaje de señas nicaragüense algunos departamentos de Nicaragua. En este momento vamos a dar inicio al repaso de la lección anterior. Repaso Vivir Vivir Correr 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 Caminar 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 Hablar 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 Ayudar 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 Pintar 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 Bintar Pintar 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 Jugar 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 Comprar 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 Vender 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 Limpiar 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 Repetir Vivir Correr Caminar Hablar Ayudar Pintar Jugar Comprar Klinket Y �� Hablar, ayudar, pintar, jugar, comprar, vender, limpiar, repetir, vivir, correr, caminar, hablar, ayudar, pintar, jugar, comprar, vender, limpiar. Muy bien, continúe practicando mucho en casa. Lo puede hacer con sus familiares y de esta manera aprender más sobre el lenguaje de señas nicaragüense. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial, pero al regresar estaremos aprendiendo cómo se dicen en el lenguaje de señas nicaragüense algunos departamentos de Nicaragua. Agradecemos que siga viendo Mi Seña, Tu Seña. Ahora les invito a pasar a nuestro segmento Una y Una, donde aprenderemos cómo se dice en el lenguaje de señas nicaragüense algunos departamentos de Nicaragua. Managua 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 Masaya 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 Granada 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 Garazo Garazo Carazo León 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 Chinandega 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 Rivas 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 Matagalpa 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 Chinandega 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 Esteli 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 Repetir Managua Masaya Granada Carazo Carazo León Chinandega Chinandega Rivas Matagalpa Chinandega Mandega, Rivas, Matagalpa, Ginotega, Estelí, Repetir, Managua, Masaya, Granada, Carazo, León, Chinandega, Rivas, Matagalpa, Ginotega, Estelí. Muy bien, continúe practicando mucho en casa. Lo puede hacer con sus familiares y de esa manera aprender más sobre el lenguaje de señas nicaragüense. Es momento de hacer nuestro segundo corte comercial, pero al regresar formaremos oraciones con los departamentos estudiados. Seguimos con mucho más del programa Mi Seña, Tu Seña. Ahora pasamos al segmento de corrido, en el que formaremos oraciones con los departamentos que aprendimos. Ahora practicaremos usando las señas en frases cortas. Pongan mucha atención y repitan conmigo. Roberto vive en Chinandega. Roberto vive en Chinandega. Roberto vive en Chinandega. Ellos jugarán en Estelí. Ellos jugarán en Estelí. Ellos jugarán en Estelí. Nosotros iremos arriba. Nosotros iremos arriba. Nosotros iremos arriba. Mi esposa pintará una casa en carazo. Mi esposa pintará una casa en carazo. Mi esposa pintará una casa en carazo. El miércoles iré a Chinandega. El miércoles iré a Chinandega. El miércoles iré a Chinandega. Me encontré a mi primo de Managua. Me encontré a mi primo de Managua. Me encontré a mi primo de Managua. Repetir. Roberto vive en Chinandega. Ellos jugarán en Estelí. Nosotros iremos arriba. Mi esposa pintará una casa en carazo. El miércoles iré a Chinandega. Me encontré a mi primo de Managua. Repetir. Roberto vive en Chinandega. Roberto vive en Chinandega. Roberto vive en Chinandega. Ellos jugarán en Estelí. Ellos jugarán en Estelí. Ellos jugarán en Estelí. Nosotros iremos arriba. Nosotros iremos arriba. Nosotros iremos arriba. Nosotros iremos arriba. Mi esposa pintará una casa en carazo. Mi esposa pintará una casa en carazo. El miércoles iré a Chinandega. 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 Me encontré a mi primo de Managua. Me encontré a mi primo de Managua. Me encontré a mi primo de Managua. Repetir. Roberto vive en Chinandega. El miércoles iré a Chinandega. Ellos jugarán en Estelí. Nosotros iremos arriba. Nosotros iremos arriba. Nosotros iremos arriba. Me encontré a mi primo de Managua. Muy bien. Recuerden siempre practicar mucho el lenguaje de señas nicaragüense. Vamos a hacer nuestra tercera pausa comercial. Y al regresar, nos acompaña como siempre una persona muy especial. Cuéntame. Cuéntame. Gracias por ver el video.